Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Con miradas todo me abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta viva Oh, si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita Como una flor Si supieras de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia me ahonda el corazón Despierta ya mujer Así yo puedo ver Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo Me abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta viva Oh, si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita Como una flor Si supieras de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia me ahonda el corazón Y que toda esta distancia me ahonda el corazón